Y en otras noticias de la farándula, nuestro muy querido intérprete de música urbana, Shelo Shack, ha resurgido como el ave fénix de entre las cenizas, comenzando un 2024 con un nuevo sencillo llamado Droga Líquida, producida por Nico Clínico. Él sitúa en una entrevista hecha en Los Ángeles, California, donde dijo el intérprete de Karen Taffet Girl que estará trabajando en un nuevo álbum. Estas y otras noticias solo en el programa más internacional de República Dominicana. No te despegues de tu televisor, porque... Se le fue la gracia a Chelo Chá, Chelo Chá ya, tiene que vivir de lo que consiguió con la música. Mira mi outfit, ¿qué te pasa a ti? Ni con el V, esta vaina está más dura que mi niema. So my D, como Yailin, este KG, en vuelo privado me mando niema. Esto va pa' todos los que desconfiaron de mí, que pensaban que más nunca yo podía pegar otro tema. Te voy a dar problema, tú vueles perico, yo vuelo en tu tema. Yo dejo lo mío, mamá, gobi no lavando, hasta los helados, los másticos, yo no la amo. Lidy, la dirección del vecino, ahora mismo lo están allanando. Pastillas pa' tu loqueras, ten, droga líquida en pen. Solar de hierba tengo en mi bloquetén, y trae kilito pa' retengan. Droga líquida en el pay, pero va a verla en el pay. Droga líquida en el pay, solo de clara lo va a valer liquida. Droga líquida, droga líquida, y la vendimos a mitad. Droga líquida, droga líquida. Droga líquida, droga líquida, no te dimos na'. Droga líquida, droga líquida. Droga líquida, droga líquida, droga líquida. ¿Qué es lo que es? ¿Qué es lo que es? ¿Qué es lo que? ¿Qué es lo que 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 es? Estamos líquida, mamá huevos. Pues si tu huevos de gallina, jantá temas con gallas, tu me listas maldido, ojalá que te espalda un real. Ready para dispararte, voy a dar con la pistola que me apretó un militar. Yo, trae muchos cuartos pa' gastar, fumo y hierba con un monólogo, loco, 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 loco. Bajamos conmigo, le quitan la fundura, cuatro, hicimos un atraco. Los reales permanecen. No despegas, se mantenecen. Tengo años cantando. No te compares porque tú te quedas a veces. No. No compares trayectoria. Ya yo estaba cantando y tú mamando huevo en la victoria. Jógale, Kidai, el pie. Tengo más mejor de ti. Jógale, Kidai, el pie. Jógale, Jógalo, Jógalo, Jógale, Kidai. Droga liquida, droga liquida. Y la vendimos a mitad. Droga liquida, droga liquida. Droga liquida, droga liquida. No te dimos na. Droga liquida, droga liquida. DROGA LÍQUIDA. Tot pa 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 pa. Tot pa 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 pa. Tot pa 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 pa. Tot pa 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 pa. Música 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 No milla a nadie. Recuerda a la gente que te ha ayudado. El guá está embalado. Se humilde. Ja, 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 ja. Está crecido, muchachito. Che lo fucking chavo en mamagüevo. Respeta. Ja, 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 ja. Se me hiciste año en esto. Te va a confundir con el loco y que que no es nada. Toma, mamagüevo. Ja, 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 ja. Javi. El mejor y ya. Mi chulo estoy rulay, 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 rulay. Jairo. Con Herrera no. Halo. Aquí cerramos este ciclo. Si tú quieres tira. Y si no quedaste down. Ja, 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 ja. Che lo sha. Como tú quieras. Tamo tío. Chao. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 ¿Qué qué tan? Exclusivo el Movimiento Paralelo.